La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, investigada por el caso Cocteles, declaró que el Tribunal Constitucional debería indicar la fecha en la que se analizará y se resolverá el habeas corpus que busca anular la resolución del poder judicial que revocó el indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori. A las afueras de la clínica Centenario, donde se ha internado el exdictador, la tres veces candidata a la presidencia indicó que la vía correspondiente para que su padre sea liberado será a través del ente constitucional, que el pasado 23 de febrero tenía programado realizar una audiencia sobre la medida, la cual fue suspendida. Por otro lado, Fujimori Gucci indicó que mientras el exdictador cumple la condena, el centro penitenciario que le corresponde es el penal barbadillo y no una cárcel común, pues alegó que tanto el Instituto Nacional Penitenciario como una resolución judicial indican ello. No obstante, mencionó que esperan su libertad, pues dijo en declaraciones a la prensa lo siguiente. Yo creo que para nosotros lo importante en todo caso sería que el Tribunal Constitucional tuviera bien decidir una fecha para analizar un habeas corpus que está pendiente, que presentó el abogado de mi padre, el doctor Nakazaki. Nosotros creemos que esa vía es la vía correspondiente para poder finalmente obtener la libertad que tanto estamos anhelando. El ministro Aníbal Torres previamente había expresado la voluntad de trasladar a su padre a un centro penitenciario, digamos, normal, entre comillas, como lo ha hecho ya con Vladimir Montesinos. ¿Qué opina usted o qué referencia tiene usted de esa posición ahora con el estado de salud de su padre? Bueno, hay informes del propio Instituto Penitenciario muy claros y hay una resolución judicial que establece que el centro penitenciario que le corresponde a Alberto Fujimori, sobre todo por su estado de salud, es el penal barbadillo. Nosotros como familia lo que esperamos es que su pronta libertad. Y vuelvo a repetir, ojalá que el Tribunal Constitucional pueda señalar una fecha para este habeas corpus que se ha presentado ya varios meses, más de dos años. La mañana del miércoles 3 de marzo, el ex dictador Alberto Fujimori fue llevado al hospital de Atevitarte tras sufrir una descomposición. Según fuentes del INPE, el expresidente llegó a las 8 y media de la mañana al nosocomio, tras sufrir un trauma shock y presentar una saturación de 86. Luego fue trasladado a la clínica Centenario. Alejandro Aguinada, congresista de Fuerza Popular y actual médico de cabecera de Fujimori, señaló que se tomó la decisión de llevar al exjefe de estado al hospital de Ate, debido a que el camino a la clínica Centenario era muy largo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de lo manifestado por la ex candidata presidencial Keiko Fujimori sobre el habeas corpus que busca encarcelar a su padre Alberto Fujimori? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!